Dentro de la sección de escritorio, también tenemos información de los parámetros UTM, mejor conocidos como parámetros de seguimiento. Estos parámetros son utilizados en la URL de las campañas para una mayor efectividad. Como puedes ver, nos muestra información de cada uno de estos parámetros. Más adelante, ahondaremos más en el tema de los parámetros de seguimiento.